¡Saa, gente! ¿Cómo están? Video corto, pero esencial Ya que hoy día es un día especial para todas esas mujeres Para todas esas personas luchadoras Para esas señoras que se han quedado un poco gorditas por tenernos nueve meses en su pasita Tan solo decirles, feliz día a mi mamá A sus madres que lo sacaron Y ahora están viendo este videoblog Esos hijos que no tienen cuenta en YouTube y no se pueden suscribir a mi canal Pero gracias, gracias madre, gracias abuela Gracias bisabuela, gracias tatara, tatara abuela, tatara y tatara y tatara y tatara abuela Muchas gracias Mujer, gracias por todo ¡Ama a mi mami! Cuídense, pasenla lindos con su mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!